Encerrado en mi cuarto, estoy llorando Necesito tu cariño en mi corazón Las palabras que hablamos se han ganado tanto Que vacío está sufriendo nuestro amor La distancia nos separa, el dolor engaña La esperanza sigue siendo una tentación Una tensión Han pasado varios días que nos enamoramos Cuando tú y yo como niños jugamos Una cardita o un text baby Dime cuando hubo ese primer beso en la escuela Cuando hubo este chamaquito te cantaba a cappella Y a ti te gustaba que al oído te hablara Que de clase me escapara y a ti te demostraras Como yo que te quería que tú eras mi princesa pero ahora estamos lejos Y una vez me dijo un viejo que amor de lejos Es amor de pensarlo y no puedo imaginarlo baby amor Please please no rompa mi corazón ni lo piense por favor baby No lo hago yo para fingir que no te amo Si por la noche me desvego no me niego Eres mi diamante mi tesoro Aunque todavía me rechaces yo te amo Si tú fuiste mi amigo mi deseo Perdóname mi amor por eso lloro Si no te tengo en mi vida yo me muero Por un fechazo quemar con mi corazón La distancia y el tiempo ser peor enemigo baby para estar contigo Y la noche me desvelo esperando tu concelo Y me pongo a hablar con Dios Que escuche ya mi voz se lo pido por favor mi Señor Señor dime qué hacer para aceptar que ya no volverá Que ya no me amará no 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 nena Te fuiste de mi lado me dejaste engañado me quedé ilusionado Por tu amor ahora en mi vida solo existe el dolor Solo le queda pedirle a mi Señor Que te traiga nuevamente a mi lado por favor Háblame Dime por favor no te llenes de temor Dime la verdad ahora que estamos frente a frente Las cosas han cambiado ya son diferentes porque a mi La fama no me importa el dinero lo de menos Si tu no estas conmigo yo no tengo nada El éxito me abraza dime lo que pasa Una lagrima en mi vida es una amenaza Nena por favor Como le hago yo para fingir que no te amo Si por las noches me desvelo no lo niego Eres mi diamante mi tesoro Aunque todavía me rechace yo te amo Si tu fuiste mi anhelo mi deseo perdóname mi amor por eso lloro Si no te tengo en mi vida yo me muero Por un flechazo que marco mi corazón Jody Seppin Luis Reddy Tu piensate en la nueva propuesta doña de Urbana R2 Baby Amaya The Producer DJ Lexi Filpa Estudios Y tu no sabes que el rey de reyes Dios ok No te confundas Si no te confundas Lo que tu no sabes que el rey de 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 rey Gracias por ver el video.